Los días de Ibis Nubia, Villa Millán, presidenta de la Cooperativa Agropecuaria Primer Soviet de América de Bayamo, están tejidos con hilos de esfuerzo y constancia. Más en esta etapa de la zafra, cuando la caña de la cooperativa es la que muele el central Arquímedes Colina, uno de los dos activos en Granma. Su escenario va más allá de una oficina. Prefiere orientar, controlar a pie de obra. Tengo origen campesino, mis padres son campesinos, y soy licenciada en economía. Comienzo trabajando como económica en el área de la economía, pero bueno, tuve el privilegio de que este colectivo me aceptara en la cooperativa y que pusiera la confianza en mí para que pudiera dirigirlo como presidenta. Dirigir más de un centenar de hombres, laborar hasta 12 horas diarias, no le asombra. Las jornadas son intensas, el campo se trabaja sin descanso, no se trabaja con horario fijo, y dirigir en estos tiempos y siempre dirigir el campo es difícil, pero nada que no se pueda lograr y que las mujeres no podamos lograr también. La primer Soviet de América es vanguardia nacional, abanderada del empleo de la ciencia y la técnica, rentable, cumple los planes, sin embargo, se tienen claros los retos a los que esta mujer dedica sus energías. El incremento de los rendimientos cañeros, en primer orden, y el rendimiento de todas las producciones agropecuarias que nosotros tenemos. Es ella uno de los 34 candidatos de Granma. Un gran compromiso, compromiso con mi pueblo, compromiso con mi comunidad, compromiso municipio, provincia, y sobre todo con nuestros cooperativistas. Los cooperativistas son el pueblo, nosotros somos el pueblo, y representarlo ante el Parlamento, algo que en ningún país del mundo se logra esto, que una campesina, como digo, mi origen campesino, pueda llegar hasta ese escaño. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.